¿Cómo están amigos? Nos vemos este 16 de julio del 2022 en el festejo de 16 años ahora si de Jimena García Cruz por allá en la Naranjita Guadalcaza San Luis Potosí a eso de las 3 de la tarde por ahí será esa rica comida de rancho donde por ahí ahora si que será en la casa de la familia García Pérez y posteriormente en la noche en el Bailongo el conjunto Admiración de San Luis Potosí Recuerden llevar su cubrebocas hacer antibacterial y pues ahí nos vemos en el festejo de 16 años de Jimena García Cruz por allá en la Naranjita Guadalcaza San Luis Potosí Dios me lo bendiga mucho y arre por Dios alcanza